Gracias. 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 Hola, hola. Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Escuchamos. Muy buenas tardes. Bienvenidos al tema de la reunión informativa. De igual forma, pues, les doy la bienvenida, ¿verdad? En esta tarde vamos a charlar con el tema de la capacitación. Para poder iniciar, tal vez me ayudan los compañeros a poder silenciar los micrófonos, ¿verdad? El que se ve integrando para que todos podamos escuchar de la mejor manera, ¿verdad? Les comento, vamos a iniciar el proceso para poderles explicar el tema de las capacitaciones, cómo sería el proceso educativo. De igual forma, que ustedes puedan comprender el tema del estudio, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer bloques de preguntas y respuestas. De igual forma, si ustedes gustan, para mayor comodidad, ustedes pueden colocar en el chat o posteriormente a eso, usted puede levantar la mano, ¿verdad? Entonces, en esta tarde vamos a iniciar con el tema de cómo funciona el curso. Me confirman si todos miran la presentación. Excelente, excelente. Bueno, vamos a iniciar en este caso, ¿verdad? El programa es de inglés, el programa de inglés online, en el cual, les comento, es 100% financiado por INSAFOR y por el centro de formación, ¿verdad? Ustedes como participantes no estarían, bueno, básicamente es totalmente gratis, es financiada por INSAFOR, ¿verdad? Y posteriormente eso vamos a iniciar. La meta del programa es, la meta principal es facilitar a los estudiantes las herramientas de lenguaje y habilidades requeridas para que lleguen a desarrollar un excelente desempeño en diversas áreas del ámbito profesional. De este modo, volverse más competitivos y eficientes. Esta sería la meta del programa, ¿verdad? Como misión del centro de formación, ¿verdad? Nuestra misión es brindar una educación excepcional y completa que capacite a los estudiantes para alcanzar su máximo potencial e incrementar sus oportunidades de crecimiento y desarrollo en sus aspiraciones profesionales y académicas. Creo yo que la mayoría estamos con el objetivo de poder aprender un segundo idioma. De igual forma, poderse capacitar aún más. Hoy en día funciona en nuestras empresas. El hecho de que usted se pueda capacitar en su tiempo libre funciona de manera eficiente ya que usted puede estar presentando el tema de los estudios y las certificaciones de parte de INSAFOR, ¿verdad? ¿Cómo funciona? En este caso, les comento, normalmente nosotros tenemos una plataforma habilitada 24-7, que es el portal de inglés corporativo, en donde ustedes van a aprender a su ritmo. Yo sé que la mayoría nos encontramos laborando o muchas veces entre semana, ¿verdad? Tenemos normalmente un horario de 8 a 6 de la tarde y de igual forma nosotros tenemos habilitada la plataforma 24-7. En este caso, usted puede conectarse desde su dispositivo móvil, ya sea teléfono, computadora, tablet, ¿verdad? O de igual forma computadora de escritorio. Entonces, aprende a tu ritmo en cualquier lugar y en cualquier momento. Usted, en este caso, usted puede conectarse o realizar sus tareas, actividades en su hora libre, ¿verdad? Muchas veces nos dan una hora de almuerzo. Si gusta usted de preferencia, hágase un hábito de poder ingresar a este portal para usted poder complementar sus tareas, actividades, examen, ¿verdad? Y posteriormente a eso, usted va avanzando en el contenido. Nosotros no ponemos límites para que usted pueda ir avanzando, ¿verdad? De todas formas, si usted, en dado caso, necesita avanzar, usted puede hacerlo todos los días, ¿verdad? Aquí nosotros no les ponemos límites, ¿verdad? En el tema del avance, ya que muchas veces por la carga laboral unos pueden iniciar o progresar un poquito más lento que los otros, ¿verdad? Pero la mayoría, la mayoría estaría habilitado para que, pues, ustedes pueden ingresar en cualquier momento. Una de las ventajas en este caso de la plataforma es que, por ejemplo, si yo estoy haciendo un ejercicio y, por ejemplo, ya me toca entrar a mi jornada laboral, yo lo puedo dejar en pausa y retomarlo desde el mismo punto al final de la jornada, ¿verdad? Entonces, eso es una de las ventajas que está habilitada 24-7 en la plataforma y, posteriormente, eso, pues, no funciona. Aparte de eso, usted va a encontrar contenido como acceder al curso, usted va a encontrar videos, usted va a encontrar ejercicios. De igual forma, va a encontrar las secciones de comentarios y, aparte de esto, les comento, el tema de la plataforma es para que usted practique. El hecho de practicar, practicar muchas veces al inicio, cuando nosotros iniciamos en este tema de la capacitación, usted va a encontrar los ejercicios, muchas veces se la va a marcar como mala, ¿verdad? Entonces, o porque uno no está acostumbrado a poder escribir de la forma correcta la plataforma, la respuesta la puede tomar como mala, pero no se preocupe en este caso porque usted puede repetir el ejercicio para que usted pueda realmente desarrollar el ejercicio de la mejor forma. Entonces, aquí vamos a encontrar todo el tema de la capacitación. Parte de esto, ¿verdad? Es que nosotros, ustedes, van a poder ingresar a la plataforma desde, posteriormente, eso, como les mencionaba, desde una tablet, un teléfono móvil. Aquí, muchas veces, es como la comodidad de cada uno de nosotros. Normalmente, lo más cómodo, lo más rápido sería el teléfono móvil para poder ingresar. Les explico el contenido de la estructura. En todo caso, nosotros tenemos habitualmente dos horarios, de 8 a 9 de la noche o de 9 a 10 de la noche. Cada uno está programado según ustedes lo desean participar, ¿verdad? Y son cuatro días a la semana, de lunes a jueves. Entonces, por cuatro semanas estamos haciendo un mes clase, ¿verdad? Que está durando cada módulo, ¿verdad? Eso en el tema de los horarios. Ahora bien, el programa se divide o la estructura del programa se divide en 15 módulos. Tenemos tres niveles principiantes. Tenemos tres niveles preintermedio, preintermedio módulo 1, preintermedio módulo 2, inglés intermedio, inglés preavanzado y el inglés avanzado módulo 1, 2 y 3, ¿verdad? Cada uno con la sección, en verdad, de tres módulos con 120 horas. De igual forma, les comento, cada módulo está durando cuatro semanas casi. Entonces, mucho ojo a esto, ¿verdad? Que nosotros cubrimos todo un programa. Realmente, pues, la estructura del programa está capacitada para que usted pueda guiarse en todos los niveles, que de igual forma usted inicie desde los niveles básicos, que sería muchas veces desde el nivel cero, ¿verdad? Hasta poder complementar el programa de los niveles avanzados. Aparte de eso, nosotros como centro de formación, muchas veces extendemos este programa al curso de apoyo a certificación de TOEFL o de TOEFL, ¿verdad? Entonces, pero esto realmente, pues, ya es para personas que ya están en los niveles avanzados, ¿verdad? Que sería el avanzado módulo 1, 2 o 3. Entonces, realmente, pues, el programa no solo finaliza aquí, sino que también tenemos más módulos que requieren un nivel más avanzado. Entonces, de momento, hago la consulta. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta de lo que les he mencionado de momento. O estamos todos claros. Ustedes me indican si tienen alguna duda, alguna consulta. Excelente, estamos bien. Bueno, vamos a entrar en detalle. Bien, y en este espacio creo que me daría un poquito. Normalmente, nosotros, o los gestores de inglés corporativo, tienten a notificar. Esperaría yo que en este momento que estamos en la videoconferencia informativa, ya les estaría llegando su mensajito por WhatsApp. Esperaría yo que a más tardar entre las doce y media a las trece de la tarde, ustedes ya tengan esta notificación por WhatsApp. Es exactamente el ejemplo de este mensaje. Posteriormente a eso, nosotros le enviamos un mensajito y se recibe un cordial saludo y los mejores deseos de éxito, deporte y deportivo. Por este medio, remitimos los enlaces de videoconferencia, las clases del grupo inicial. En este caso, nosotros iniciamos clases el lunes 29. Entonces, en este caso es muy importante de que automáticamente usted reciba este mensajito, ya sea por WhatsApp, por correo electrónico, confirmenos de recibido para que nosotros podamos comprender, verdad, que ustedes ya recibieron la notificación. Entonces, mucho ojo en este caso cuando estamos recibiendo las notificaciones. Usted inmediatamente recibe este mensaje por WhatsApp, usted comenta confirmado, recibido y posteriormente a eso su trabajo es revisarme cada enlace que nosotros le enviamos. Posteriormente a eso, nosotros le vamos a enviar cada enlace de su clase. El enlace es único para su módulo. En todo caso, nosotros no vamos a estar enviando los enlaces clase a clase, verdad. Este específicamente, o el que le llegue en un par de minutos, es exclusivo para su mes módulo, verdad. Entonces, aparte de eso, va a encontrar en todo caso, usted va a encontrar el grupo o el enlace de WhatsApp. En este caso, es bien sencillo poderse ingresar a WhatsApp. Está en base a un enlace en el cual ustedes solo van a dar clic y automáticamente él va a redirigir al grupo. Lo más importante cuando ustedes reciban la notificación es que ustedes ingresen al grupo de WhatsApp para poder estar en sintonía y de igual forma empiecen a interactuar con sus compañeros. Otro de los casos es que, por ejemplo, si tenemos compañeros de la misma empresa que están en el mismo curso, por favor, no compartan los enlaces a alguien más. Muchas veces, tal vez es porque yo conozco a mi compañero y estamos en el mismo grupo, verdad, pero trate de que estos enlaces no se comparten. Esta notificación va de manera individual y posteriormente a eso, también nosotros necesitamos que nos confirmen de manera individual que si usted necesita apoyo a poder ingresar a la plataforma, de igual forma, realizamos un proceso de activación de cuenta que por medio de su correo electrónico, en todo caso, pues, se le va a estar dando la gestión de manera individual. Aparte de eso, les comento que van a tener el enlace de su lista de reproductor de YouTube. En todo caso, cada jornada o cada clase se está grabando para que quede una playlist en YouTube. Entonces, en este caso, se le va a enviar el enlace a la notificación y automáticamente desde el día lunes la clase de la jornada ya empieza la jornada de 8 a 9, de 9 a 10 de la noche, va a iniciar la clase, esa clase se graba, y el día siguiente su facilitador va a estar subiendo en la playlist la clase grabada. ¿Esto con qué fin lo hacemos? Muchas veces, ya a medida vamos avanzando en el tema del curso, no nos recordamos qué dijo el teacher, digamos, por ejemplo, que dijo la clase de lunes y ya estamos en la clase de jueves, ¿verdad? Y ya menciona alguna actividad o algún comentario que hizo en tal clase. Esto les va a funcionar a ustedes para que puedan darse una retroalimentación del estudio. Esto sí les pido de favor. Cada uno de nosotros estamos con el plan de poder progresar, de poder aprender. De igual forma, si usted tiene alguna duda, alguna consulta, pregunten, pregunten. Miren que si, por ejemplo, están en la clase y está el teacher, miren, teacher, yo no comprendí muy bien esta frase o yo no comprendí bien lo que usted mencionó. Usted pregunte dentro de la clase. Asimismo, le comento que si usted necesita apoyo para poder activar su cuenta en inglés corporativo, usted le puede escribir al gestor que le va a estar escribiendo por video de WhatsApp. Entonces, hago la consulta nuevamente. No sé si tenemos alguna duda o consulta en referencia al tema de las notificaciones de los enlaces por el módulo. No, todo claro. Excelente, excelente. Excelente, excelente. Gracias por confirmar. De igual forma, les comento que en un par de minutos ustedes van a estar recibiendo el mensajito por WhatsApp. Entonces, listo. Y la verdad, todos confirmando el recibido. Ya lo tengo. Y posteriormente a eso, la tarea de cada uno de ustedes es poder verificar que cada enlace le funcione. Y de primera mano le menciono que se puede conectar o se puede integrar al enlace de WhatsApp, ya que muchas veces ya está el facilitador dentro del grupo, ¿verdad? Y muchas veces el día lunes están presentando indicaciones. Y luego de eso, pues, para que no se pierda. Entonces, si ustedes me apoyan con el tema de los micrófonos, poder silenciarlo, ¿verdad? Para que los compañeros podamos escuchar, ¿verdad? Yo tengo una pregunta respecto a los enlaces. Sí, claro. Permítame un segundo. Que me apoyen con el silenciar los micrófonos. Si usted me dice su pregunta. Buenos días, primero que todo. Bueno, me acabo de incorporar a la reunión. ¿Los enlaces nos estarían llegando por cada clase de lunes a jueves o es de la plataforma? No comprendí muy bien esa parte. Excelente. Yo la apoya. En este caso... Rebete y si quieras y con amigos, por favor, que nos escuchamos. Gracias. Sí, sí, por favor. Me ayudan con los micrófonos y que se va integrando en dado caso para que podamos escuchar bien. Creo que... También. Sí. Uy, sí. Creo yo que todos están... Vaya, me apoyan un ratito con los micrófonos, por favor, para que todos puedan escuchar. Rebeca. Rebeca. Vamos escuchando, Rebeca. ¿No? Silencio. Sí. Me ayuda con su micrófono. Ah, silenciado. Porque lo tiene activo y escuchamos ahí un poquito la actividad que está teniendo. Bien. Lo que comentaba la compañera. En todo caso, eh, es muy importante. Les hago la observación o les apoyo en este caso. Una, un detalle es trabajar en plataforma educativa y la otra es en las clases a través de Zoom. Esta notificación va a ser exclusiva para todo el mes, para todo el curso. Entonces, en todo caso, eh, cada notificación o en este caso solo va a recibir una notificación que sería este día. Entonces, en todo caso, sería, eh, una notificación por el módulo, ¿verdad? Entonces, únicamente este día van a recibir el enlace y ese mismo enlace se va, se va, se va a, usted integrar el mismo Miren IT va a ser para el día lunes, para el día martes, para el día jueves y así sucesivamente las cuatro semanas. Al momento de hacer usted un cambio de reinscripción, ¿verdad? De continuación del programa. Nuevamente se le notifican los nuevos enlaces. Pero en todo caso, eh, este, los enlaces son únicos. Una vez se le va a enviar, no se le va a estar enviando el enlace el día lunes, el día martes, sino que sucesivamente va a ser una sola notificación y este mismo enlace no va a funcionar para todas las clases. Asimismo, el enlace para la plataforma es diferente. Recordaros, una cuestión es trabajar la plataforma y lo otro es la conectividad a través de la plataforma de Zoom. Ante Instagram nos van a estar calificando el tema de la conectividad a clases y posteriormente a eso también nos van a estar, eh, verificando el progreso en plataforma. Entonces son dos actividades que ustedes tienen que llevar a mano, ¿verdad? Posteriormente a eso de hacer sus tareas a diario, trate de agendarse por recomendación por lo menos de 30 a 45 minutos diarios para que usted me pueda hacer los ejercicios. ¿Con qué fin para que usted empiece a practicar? Práctica, práctica y ya cuando usted esté en la clase con el facilitador, usted venga con preguntas. Venga con que, mire, Ticha, piense que yo tenía esto o están hablando del tema, ¿verdad? Y pues usted pueda abordar esa consulta o esa duda y dar una retroalimentación de manera grupal. Entonces, nuevamente, no sé si hay alguna duda, alguna consulta de lo que yo les menciono. ¿Todo bien? Sí, todo claro. Vamos a recibir un enlace para entrar a la plataforma también. Sí, es correcto. Sí, es correcto. Si gusta, va a haber un enlace para la plataforma. Aquí, por ejemplo, si vemos en la notificación, aquí va a ir el enlace de la plataforma. Entonces, por todo lo demás, no se preocupen, pues nosotros les vamos a estar compartiendo este día cada enlace. Entonces, el enlace para la plataforma lo van a poder recibir. Y si usted tiene dudas de cómo ingresar a la plataforma, consultelo en este caso con el gestor que le estoy escribiendo por WhatsApp. En el caso, por ejemplo, aquí me están consultando por chat. Dice, las tareas también las enviarán mediante un enlace. Las tareas ya existen o el curso ya existe en la plataforma. Ustedes no me estarían gastando en libros. Ustedes no estarían realizando nada más que ingresar a la plataforma. En este caso, la plataforma es simplemente el enlace para que ustedes pueden ingresar al portal educativo. Ahí, dentro del portal educativo, ustedes van a encontrar sus tareas, actividades, exámenes, ya está programado todo. Entonces, por eso les menciono, cada uno puede ir avanzando conforme a su tiempo, conforme a su espacio. De igual forma, si usted se atrasa, nosotros o parte del equipo de inglés corporativo va a estar monitoreando el avance que usted va teniendo en plataforma. ¿Ustedes me indican si tienen alguna otra duda, alguna consulta? Continuamos con el tema de la reunión. Yo siempre tengo otra duda respecto a la activación de cuentas. Dígame. La persona que nos está escribiendo en WhatsApp, con ellos debemos ver ese tipo de... Si tenemos algún problema o algo, porque tengo una duda, no sé si se debe de hacer la activación con la cuenta de la compañía donde elaboramos o con nuestro personal. Porque yo ayer intenté hacerla con el mío personal y no me dejó. Vale. Aquí es muy buena pregunta y créanme que siempre sucede. Aquí, normalmente, siempre por recomendación es que puedan activar la cuenta con una cuenta de correo personal. ¿Esto por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos hasta cierto punto dentro de la empresa un correo institucional. Pero, por ejemplo, si este día usted necesita activar la cuenta y tiene la cuenta del trabajo, muchas veces por tema de seguridad la empresa no lo va a dejar que active sesión fuera de otro lugar o en su casa. O no, muchas veces no tenemos acceso al correo electrónico porque llega un mensaje de activación o de verificación de cuenta. Entonces, en su caso, lo que puede hacer es confirmar o consultar con el gestor que le esté escribiendo por medio de WhatsApp y le menciona. Mire, fíjense que yo tengo problemas para poder activar mi cuenta. Muchas veces se nota el caso de que el correo está mal escrito o recurso humano lo envía mal escrito. Muchas veces hasta un punto no se le coloca, ¿verdad? O el nombre está incorrecto. Entonces, cuando no son correos válidos o que son correos que no funcionan, automáticamente no la va a dejar ingresar. Entonces, pero esto ustedes se pueden apoyar de manera individual, de manera más personalizada, por decirlo así, con cada gestor que está escribiéndole por medio de WhatsApp. Entonces, en todo caso, no se preocupe porque nosotros con gusto le estaríamos apoyando. Entonces, para que usted se apoye con cada gestor. En todo caso, vamos a hablar del tema de las evaluaciones. Es muy importante, como les comentaba, ante INSAFOR o las políticas de asistencia ante INSAFOR, a usted le van a estar auditando el tema de su asistencia. Tanto minutos conectados, que en este caso cada clase está durando 60 minutos de conexión. Y posteriormente eso, para poder certificarse, tienen que concluir con el 80% en asistencia a clases a través de Zoom y el 80% en avance en desarrollo de plataforma de aprendizaje. Ah, pues tienen que ir a la par, ¿verdad? No simplemente, si yo no me conecto, pero yo sí trabajo en la plataforma, no. O si yo me conecto y no trabajo en la plataforma, tampoco. No funciona así. El programa funciona tanto como usted. Lleva sus tareas al día y posteriormente su asistencia al 80%. Hay un margen del 20% que esto es por emergencia. Muchas veces que nos toca trabajar horas extra en el trabajo, ¿verdad? O posteriormente tenemos algún inconveniente. Se nos viene una temporada también de lluvia y muchas veces el servicio eléctrico es suspendido, ¿verdad? Por X motivo, porque digamos se cayó un árbol o se cayó el poste de la luz, ¿verdad? Entonces, son casos extremos en donde nosotros dejamos un margen del 20% para que usted no pueda asistir. Pero esto no quiere decir que nosotros le vamos a estar autorizando permiso para no asistir a su clase. Ya que el facilitador se va a encontrar, él siempre va a tratar la manera de estar presentes en su clase, ¿verdad? Y ustedes tienen que aprovechar el tema del facilitador en el tiempo de los horarios establecidos, ¿verdad? Otro punto de los importantes, ¿verdad? Es que, por ejemplo, cada uno de ustedes al poder ingresar a la clase es necesario que ustedes enciendan su cámara. Esto, ¿por qué razón? En dado caso, por ejemplo, va a estar el facilitador y le va a estar, por ejemplo, consultando. Esto es un ejemplo al compañero Luis Carranza. Luis Carranza, mire, léame esta frase, ¿verdad? Entonces, normalmente siempre va a estar calificando el facilitador el tema de la interacción uno a uno con el facilitador. Entonces, de manera personal, ¿verdad? O a nombre de inglés corporativo, nosotros les solicitamos que ustedes puedan encender su cámara. Muchas veces se nos da el caso, por ejemplo, ahorita hay bastantes cámaras que están ocultas y no sabemos si están poniendo atención o de igual forma solo están escuchando. Entonces, en este caso, cuando ya sea la clase, les pido de favor que ustedes puedan encender su cámara. Luego de eso, también les pongo recomendación, tal vez busquen un lugar que, por ejemplo, esté aislado. Yo sé que muchas veces vivimos con nuestra familia, el sobrino, ¿verdad? El hermanito ya está haciendo mucha bulla. Entonces, por respeto al grupo, por respeto al facilitador, trate la manera de poderse ubicar en un lugar donde haya menos ruido, ¿verdad? No le vamos a decir y no le vamos a someter a un ruido del 100%, ¿verdad? Que no exista, pero si tenemos que estar en un lado, una esquina de un cuarto, tal vez la manera que la bulla o las interrupciones sean menos, ¿verdad? Y que muchas veces el facilitador le va a estar explicando, ¿verdad? Entonces, y usted va a estar, mire, teacher, yo no entendí o yo no le escuché bien porque yo estaba escuchando el perrito del vecino. Entonces, esos inconvenientes se nos dan. Luego de eso, también el tema de los horarios establecidos en las clases está durando 60 minutos y de igual forma tiene que trabajar en sus ejercicios, como se lo mencionaba, para que usted pueda ser certificado de parte de INSEC. ¿Verdad? Usted al final del mes, usted va a tener su certificación del principiante módulo 1 y así sucesivamente, pues, se van a ir avanzando en el tema de los cursos. Luego de esto, nos vamos a venir a normas de convivencia. Como les comentaba, en todo caso, es importante. Por respecto, normalmente usted tiene que tener el micrófono en silencio, ya que para evitar interrupciones, de igual forma, para tener inconvenientes, ¿verdad? Que como les mencionaba, ¿verdad? En todo caso, pues, no incomodar al compañero, que todos podamos estar en sintonía. Luego de esto, en algunos casos, va a haber el tema de la asistencia, pero en todo caso, normalmente siempre el facilitador o parte de INSAFOR hacemos auditorías o nos hacen auditoría. El gestor de INSAFOR, ustedes no lo van a ver, muchas veces solo va a estar como alguien más ahí, pero va a empezar a verificar los nombres completos. Por ejemplo, en este caso, yo tengo aquí varias caritas que tienen su primer nombre y tienen un apellido o solo tienen un nombre. Por ejemplo, aquí veo yo que solo hay un nombre que dice Pátima. ¿Qué sucede cuando el facilitador, en todo caso, en el caso, solo mira un nombre? Por razones obvias, nosotros tenemos alrededor de 1.200 alumnos en línea. Entonces, Pátima van a ver varias, ¿verdad? Muchas veces van a ver hasta dos, tres, Pátima Ramírez o Pátima Flores, ¿verdad? Entonces, muchas veces lo que va a hacer el facilitador es que va a ver a una sola persona. Entonces, ¿y qué pasaría si en el mismo grupo existe alguien más que tenga mi primer nombre igual o mi segundo nombre igual y la única diferencia sea el apellido? Por esa razón, nosotros solicitamos que coloquen su nombre completo. Posteriormente a eso, un ejemplo, aquí veo un nombre del iPhone de, me imagino que es de Elia o Elizabeth. Normalmente nosotros no podemos identificar quién está o bajo qué nombre está la otra persona. Entonces, en todo caso, tiene que configurar la cuenta antes de poder ingresar a Zoom. Usted coloca su nombre completo, automáticamente ya usted le menciona, ¿verdad? Cómo va a ser registrado para que tengamos nombres completos. Repito, nada de nombre de un nombre, nada de un nombre y un apellido, nombre completo. Los dos nombres y los dos apellidos. O sin dado caso, solo tiene un apellido, pues obviamente los dos nombres tienen un apellido. Pero normalmente siempre tienen que estar con el tema del nombre completo, cámara encendida, participación activa, el uso de los chats. Es bastante importante. Ustedes pueden escribir, así como lo han estado haciendo en el chat de Zoom, lo pueden hacer. Y posiblemente eso, si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta, pueden levantar la mano. Y de igual forma, pues de manera, pues solicitar el respeto, el respeto de entre compañeros. Entonces, eso es lo más importante que serían las normas de convivencia, parte de inglés corporativo. Dígame, Eli. Sí, mi duda es, bueno, yo me inscribí, se supone, en marketing digital. No sé si estoy en el incorrecto. Vaya, fíjense que normalmente es el tema de las indicaciones es general. No varía el tema de que, por ejemplo, usted sea de un concurso. Yo, en verdad, por ejemplo, también tenemos gente que no está participando en Excel, gente que tenemos marketing digital, marketing en inglés. Estas generalidades es lo mismo para todo. Entonces, parece que si se fijan, la notificación es videoconferencia informativa. Y los puntos que hemos estado viendo normalmente son del tema didáctico, ¿verdad? El tema, por ejemplo, si estamos viendo normas de convivencia, esto es en general, ¿verdad? O si vemos el tema del desarrollo en plataforma, eso va a ser lo mismo. Tanto como sea lo mismo si usted está en Excel, lo mismo sea en marketing, lo mismo sea en inglés. Posteriormente eso, todas las indicaciones son lo mismo. Entonces, no se preocupe. La verdad que es una charla en la cual es generalizar los temas, ¿verdad? Generalizar las normas de convivencia, el desarrollo, cómo se va a estar calificando. Y de igual forma es el mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, ahí si no, no se preocupe porque las indicaciones son generales para todos, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien más tiene alguna duda o consulta de lo que yo les he mencionado de momento. Yo tengo una consulta. ¿Es para el módulo de inglés corporativo 4? Sí, como les menciono. Como les menciono. Aquí estamos de diferente, por ejemplo, nosotros normalmente lo que hacemos es la notificación para brindar lineamiento. Entonces, no importa si usted, por ejemplo, ya está en un nivel más avanzado o si está en nivel 4 o en 1. Esa videoconferencia informativa es para informar el progreso o el proceso educativo. Ahorita no hemos entrado en materia en el tema del contenido porque eso lo van a ver el día lunes, ¿verdad? El día lunes lo van a ver en su clase, ¿verdad? De igual forma, el día lunes, por eso les menciono, cuando usted reciba la notificación, me revisa cada enlace, me revisa y se ingresa al grupo de WhatsApp. Porque normalmente, pues ahí también se le van a brindar las indicaciones. Por lo demás, esto es una charla general en el tema educativo. Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta. No, vamos a continuar. De igual forma, como les mencionaba, es necesario el 80% de promedio, ¿verdad? Tanto como en asistencia, como el tema de las clases, ¿verdad? Todo lo van a encontrar a través de la plataforma. Y de igual forma, cada semana se les va a brindar un seguimiento. Un ejemplo, esto es estructura en general, no importando el tema de qué curso está. Semana 1 tenemos sección 1 y 2. En semana 2 tenemos sección 3 y el primer examen de medio curso, que es una estructura. En semana 3 va a estar la sección 4. Y en la semana 4, que es casi finalizando el módulo, va a tener sección 5 y examen del final de módulo. Les comento en este caso. Es importante llevar un registro del tema del avance de la plataforma, ya que nosotros vamos a estar al pendiente de ese tema. Entonces, por eso les menciono, háganse de un hábito de poder estar avanzando en la plataforma. Hágase un hábito de por lo menos tener agendado 30, 40 minutos para que usted pueda estudiar. Si usted no le dedica al estudio un ejemplo, si usted, por ejemplo, la primera semana solo se conecta a la clase y dice sí, sí, feature, sí, sí, sí. La siguiente semana usted va a tener sección 1, sección 2 y sección 3 y el examen. Entonces se le va a acumular el contenido. Luego de eso, si ustedes no hacen sus tareas, el gestor se le van a estar llamando, le van a estar comunicando, mire qué pasó con esta tarea, mire cómo va el avance. Todo eso se califica por temas de auditoría de INSS. Entonces es importante el desarrollo de sus tareas y actividades y parte de eso, como se les comentaba, el tema de la conectividad a su clase. Entonces, no sé si tenemos alguna duda o consulta en este tema. No sé si tenemos alguna duda. Solamente de la duración del curso, o sea, este es de cuatro semanas, ¿verdad? Sí, es cuatro semanas de clase. ¿Este sería el primer módulo o ya sería todo completo? Esta sería la estructura. Esta sería la estructura de cada módulo. Y tenemos, en el caso inglés, tenemos 15 módulos. Entonces, si fuera marketing, tenemos tres módulos y así sucesivamente la diferencia por cada programa. Pero en todo caso, le comento. Esta es la estructura que siempre usted va a llevar mes a mes o módulo a módulo. Entonces, esto no va a cambiar. Esto siempre va a ser así de aquí, desde el primer módulo hasta el último módulo que usted cursa. Esta es la estructura, por ejemplo, por módulo. Entiendo. Entonces, si es el del marketing digital, dijo que eran tres módulos. Serían tres meses para finalizar los tres, ¿verdad? Sí, es correcto. Es correcto. Bueno, gracias. Bueno, ¿alguien más? No sé si tienen alguna duda, alguna consulta en este tema. No. Entonces, les explico. Cada vez que ustedes logren finalizar el contenido, o de igual forma ustedes desarrollen al final del mes, tanto terminamos las jornadas, el último día de clase, ¿verdad? Ustedes ya van a poder descargar automáticamente el certificado en su plataforma de aprendizaje. En este caso, ustedes van a ir viendo el tema de cómo van a ir avanzando en el tema de la plataforma. Y luego de eso, en este caso, se les va a activar el botón de certificación o aprobado. Entonces, esto va a ser allá en los últimos días de cada módulo. Entonces, ustedes van a poder acreditarse o van a obtener el tema de su certificado de parte de INSS. Es importante siempre y cuando usted cumpla con el tema de su asistencia, siempre y cuando cumpla con el desarrollo de la plataforma. Entonces, usted créame que al final de cada módulo usted va a estar recibiendo cada certificación. Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta en este caso. Sí, aquí dice una consulta, las notas de las tareas que van a estar estipuladas. Sí, exactamente. Ustedes van a poder visualizar dentro del mismo portal educativo. Está una opción o una barra de progreso en la cual ustedes van a estar visualizando lo que van avanzando. Cada uno de ustedes va a poder ir avanzando y de igual forma ustedes van a ir viendo las calificaciones de cada ejercicio o cada tarea que estarían realizando. De igual forma, si les comento, si ustedes tienen alguna duda, como les repito, o cómo ver mi progreso, ustedes pueden apoyarse con el gestor que les va a estar notificando. Ustedes pueden apoyarse directamente con nosotros, una llamadita o usted envía un mensaje de WhatsApp. Mire, me gustaría ver mi progreso. Mire, quiero ver si eso está bueno o en el grupo de WhatsApp. Muchas veces, en dado caso, ustedes tienen alguna duda, alguna consulta de cómo realizar un examen o usted le salen todas las respuestas malas. Pero no se preocupe, no se me vaya a frustrar en ese caso. Ustedes pueden hacer la consulta dentro del grupo de WhatsApp, ¿verdad? Entonces, en este caso, ustedes pueden hacer de igual forma al facilitador. Mire, teacher, tengo una duda, alguna consulta en este ejercicio y usted envía la captura. Y realmente, pues, nosotros y nuestro equipo va a estar en apoyo en este caso. Entonces, dice que sí, van a recibir la notificación, tanto por WhatsApp y por correo electrónico. Entonces, es en el tema de, me imagino que ya les estáis dando a cada uno de ustedes, el tema de la notificación. Entonces, creería yo que si no hay alguna duda, alguna consulta en base al tema educativo, a cómo van a ser calificados, ustedes me indican. Si no hay ninguna duda, si hemos dejado todo claro, ¿verdad? Es como que les digo, ¿verdad? Consulten ahorita y no pues el lunes a último minuto. Mire, yo no puedo ingresar a Zoom o mire, yo no puedo activar mi cuenta. Que de igual forma, usted trate la manera de preguntar, ¿verdad? Aproveche, aproveche, sáquele provecho al tema del facilitador. El facilitador como usted va a estar casi, casi el que 24-7, de igual forma nosotros. Y la idea es que usted se pueda apoyar, que usted pierda el miedo. El tema del inglés o en el caso del inglés muchas veces nos da pena el hecho de pronunciar. Y yo no sé pronunciar y que me van a escuchar mal y que mi compañero puede más y que yo no puedo más. Entonces, realmente esto del inglés es parte del tema de práctica. En dado caso, sí, todos creo yo que estamos aquí presentes porque queremos mejorar un poquito, queremos adquirir nuevas competencias. Entonces, en este caso, créame, aproveche el tema de la capacitación. Son 100% financiados por INSAFOR. Usted créame que al otro año usted me va a poder hablar inglés. En el caso que existe en inglés, va a obtener un conocimiento, ya sea en otros cursos, ¿verdad? De igual forma, nuestro centro de formación brinda diferentes capacitaciones, ¿verdad? Entonces, en todo caso, me imagino que si no hay duda, alguna consulta, no sé si todo, si todo está claro, pues yo realmente pues me quedaría esperando un ratito. En el caso, si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta. Buenas tardes. Sí, tengo una duda. El curso dura un mes. Luego del mes, que para pasar al otro módulo, voy a hacer la misma gestión en la empresa para volver a inscribirme. Excelente. O ya quedo inscrito. Excelente pregunta, Alejandra. Muy importante el hecho del tema de módulo a módulo. Cuando ustedes nos envían el tema de la documentación o su empresa envía el tema de la documentación, normalmente nosotros enviamos esta documentación para INSAFOR. Entonces, mes a mes, su empresa va a tener que estar enviando el tema de la información de planilla porque INSAFOR la solicita. Y de igual forma, nosotros solicitamos, ¿verdad? Porque normalmente cada formulario, un ejemplo, en este caso hicimos inscripción al principiante módulo 1, ¿verdad? Usted va a avanzar al principiante módulo 2. Entonces, ese formulario necesitamos actualizarlo al principiante módulo 2. Y posteriormente eso, el tema de la actualización de planilla. Este, en dado caso, siempre se va a estar notificando a recursos humanos y a su persona en la segunda semana clase. Entonces, también usted va a recibir el tema del mensajito de reinscripción en ese proceso, ¿verdad? Y posteriormente a eso, usted va a tener el tema de la notificación. Entonces, en dado caso, excelente pregunta, ¿verdad? Porque nosotros también estaríamos en sintonía en ese tema de reinscripción para que usted automáticamente finalice el módulo. Quizás esperaría uno o dos del día. Y nuevamente se vuelvan a activar las clases y así sucesivamente usted va ingresando al siguiente módulo. Bueno, no sé si quiero ver, por ejemplo, aquí dice Nelly. En este caso, Nelly, usted puede consultar directamente con el gestor que le puede escribir por medio de WhatsApp cuál es el tema de su horario. Normalmente siempre existe un horario de 8 a 9 de la noche o de 9 a 10 de la noche. En todo caso, tendríamos que verificar. Si usted puede escribirnos o de igual forma, pues yo voy a pasar el mensajito a mis compañeros para que les puedan apoyar. Dice, no logré comprender. Ah, sí. En todo caso, en dado caso, por ejemplo, en el caso de Rebeca, su caso es diferente. En su caso es bien especial y de igual forma, créame que nosotros brindamos el apoyo a su gestión y únicamente usted tiene que estar al pendiente de cuando le llegue en el sector de reinscripción, realizar nuevamente el proceso. Cristina, ya ratito me está levantando la mano. Dígame su consulta. Si gusta, me activa el micrófono. Creo que no lo tiene activo, por eso no lo escuchamos. Hola, hola, Cristina. Si activa su micrófono. Porque veo que va mal pronunciando. Exacto. En el caso, como comenta Jenny, el horario ustedes lo eligieron al momento de poder ingresar la solicitud. De igual forma, en el horario, un ejemplo, si yo quiero participar de ocho a nueve de la noche, pues ese es el horario que usted va a tener agendado. O si en dado caso usted agendó de nueve a diez de la noche, ese horario de lunes a jueves van a estar agendados. Entonces, creo yo que la compañera tiene algún problema con el micrófono. Si gusta, pues también lo puede escribir por medio del chat. En dado caso, por ejemplo, también les comento, el tema de la videoconferencia informativa que estamos brindando queda grabada. Si usted entró tarde, en dado caso, no escuchó toda la información, nosotros le vamos a enviar el enlace de la videoconferencia informativa porque esto se está grabando. Nuevamente, Cristina Posada. Le escuchamos con el tema. Creo yo que no tiene el micrófono activo. Por eso no le escuchamos. No sé si gusta o si puede escribirnos por el chat. La consulta. ¿Por qué no tiene activo el micrófono? Ajá. Sí, yo le leo aquí. Solo una consulta. Dígame, Fausto. ¿Cuánto tiempo se tarda más esta intro para poder? Porque ya casi me toca ingresarla. Sí, yo esperaría que ya un par de minutitos, si no hay alguna consulta, alguna duda. En dado caso, pues finalizamos. Dice Elvia, Cristina, todos iniciamos desde los niveles principiantes. De lo básico a lo básico. Esto es de igual. El nivel básico o el nivel cero, como usted me lo menciona, es del nivel principiante módulo 1. Y así sucesivamente vamos avanzando en los niveles. De lo principiante 1, principiante 2. Y créanme que aquí va a haber un movimiento bastante granpio. Ya cuando llegue a usted un nivel principiante o un preintermedio 2, que ahí sí va a haber un poquito más de carga en el idioma inglés. Entonces, bueno, posteriormente a eso, si tienen alguna duda o alguna consulta, pueden apoyarse con el equipo de inglés corporativo. Que me imagino que ya les esté escribiendo por medio de WhatsApp. Y de igual forma, en todo caso, esperaría que los enlaces les estén llegando desde las dos y media a más tardar, a tres, cuatro de la tarde. Ustedes ya tienen tanto el mensajito por WhatsApp o por correo electrónico. Entonces, si gustan, nos quedamos hasta aquí. Y cualquier detallito, con todo gusto, pueden escribirnos por medio de los WhatsApp, ¿verdad? O de igual forma, por correo electrónico, ¿verdad? De igual forma, dígame, sí, claro. Sí, dígame. Por ejemplo, ¿el curso de marketing digital será en español o va a ser todas las clases completamente en inglés? Bueno, si gusta, en su caso especial, yo lo voy a ver personalmente. En su caso, ¿verdad? Por las consultas y las dudas que usted nos ha estado realizando. De igual forma, pues no se preocupe, ¿verdad? Porque nosotros estaríamos apoyando, ¿verdad? Entonces, en dado caso, le vamos a dar una retroalimentación de manera individual. En todo caso, por ejemplo, si no le funcionan los enlaces o no puede ingresar, porque ya veo que les están llegando los mensajitos de WhatsApp, confirmenme al gestor, mire, los enlaces no me funcionan, mire, yo no puedo ingresar a los enlaces para que se los reenvíen nuevamente. Entonces, ahí sí, en dado caso, nosotros vamos a tener la atención de manera individual para que ustedes se puedan apoyar. Entonces, en dado caso, me quedo hasta aquí y espero que pasen feliz fin de semana. Y de igual forma, pues cualquier detalle, cualquier duda, cualquier consulta, créanme que estamos a la disposición de su tiempo, ¿verdad? Pasen feliz tarde y quedo atento a los comentarios por medio de manera individual. Bueno, gracias. Gracias. A ustedes, feliz tarde. Cuídense, feliz fin de semana a todos. Y los esperamos el día lunes. Feliz tarde. Feliz tarde, feliz tarde. Gracias, Juan. A ustedes, feliz tarde.